es la méxico si tesla méxico es noticia en el día de hoy porque la nueva factoría de tesla méxico empieza a moverse de hecho voy a pausar la música un segundo para poner una noticia de fondo que es de la televisión mexicana y con su audio para que así la semana notificó a tesla acerca de los servicios para poder establecer su vida vamos directamente con luis garcía quien es coordinador de información de telediario monterrey quien tiene la información luis como estás muy buenas tardes de monterrey qué tal enrique muy buenas tardes este saludo pues efectivamente todavía no se tiene fecha para la instalación de la primera primera piedra de esta giga factor y de tesla en el municipio de santa catarina no hubieron sin embargo lo que sí se tiene ya en la certeza de que está avanzando este proceso yo te puedo comentar como bien lo adelantaba hace unos instantes que la semarnat ha notificado de manera formal al representante legal de tesla manufacturing de nombre eugenio grandío de la torre acerca de los permisos necesarios para poder obtener esta esta autorización del gobierno federal específicamente de la semarnat para poder llevar a cabo la construcción de esta giga factor y el día de ayer enrique la secretaría de medio ambiente le notificó a tesla los permisos federales correspondientes de uso de suelo para levantar esta fábrica el de es específicamente enrique el departamento de recursos naturales y vida silvestre de la subdelegación de gestión para la protección ambiental y recursos naturales de la semarnat es importante señalar enrique que ha venido ya con esto avanzando tanto en la obtención de los permisos estatales como federales por ejemplo el pasado mes de septiembre el gobierno de garcía le aprobó a tesla los permisos de manifestación de impacto ambiental para la construcción de esta giga factor y en el municipio de impacto ambiental ya meses después o al siguiente mes enrique específicamente en octubre el propio gobernador somuel garcía dijo que estaban por recibir ya los permisos del gobierno federal hay que recordar que son varias autorizaciones las que se tienen que hacer pero el gobernador somuel garcía importante que la autoridad local nos cuenten cómo son las cosas tensión o manifestaba el avance que había en torno a este tema es importante señalar que apenas hace unos días el 7 de diciembre el secretario de economía iván rivas al acudir al congreso del estado a comparecer confirmó que tesla ya había comprado los terrenos en el municipio de santa catarina y que únicamente estaba a la espera de las autorizaciones federales que son las que faltan para poder arrancar por eso enrique es que hasta este momento no existe una fecha estimada para la colocación de la primera piedra aunque el estado asegura que ya será y a la brevedad tal vez en las próximas semanas con lo que pasa el día de ayer con esta notificación prácticamente enrique se abre ya el camino para que se obtengan esos permisos y tal vez en los próximos días se pueda anunciar cuando podría instalarse esta famosa primera piedra simbólica para la giga factor y de tesla que hablan será la más grande que tenga la empresa a nivel mundial así las cosas enrique entonces avanza este proceso obviamente hemos estado consignando el paso a paso de tesla en nuevo león la última formación es esta que tú comentas y que yo te estoy platicando así ahí es donde va a ir a modificado de manera formal a la representación legal de la compañía qué es lo que necesita para poder obtener esos permisos y con esto enrique pues prácticamente estamos hablando y ya podría ser cuestión de días para saber cuándo iniciará la construcción formal de esta planta a bien de que hay que decirle con esto cerramos la información enrique hay que decir que las obras de infraestructura del de los lugares con los terrenos aledaños a la a la a donde estará la planta eso ya arrancaron eso le corresponde al gobierno estatal ya iniciaron enrique únicamente faltaría saber cuándo tendrán ya estos permisos para arrancar formalmente la construcción de la fábrica luis son los últimos permisos que le faltaba a tesla para poder construir esta gigafactory efectivamente son los permisos federales los que tiene que emitir la semana la el cambio lo que ellos están solicitando enrique es un cambio de uso de suelo porque el que tiene ahorita es de uso forestal y el que necesitan es forestal modalidad a es prácticamente lo que se necesita ese pequeño cambio que obviamente ocupa de permisos y ocupa de comprobar con pues estudios lo que se va a hacer cuando ya lo tengan es enrique que ahora sí ya podrán proceder a la construcción de la planta muy bien luis gracias por información y por supuesto volvemos contigo bueno pues ya lo habéis escuchado no lo han contado ellos mismos en la televisión milenio puntocom que por una vez que no tenga que hacer la traducción en tiempo real del inglés o del chino pues ya es todo un logro así que ahí tenéis la información que publica milenio digital el diario mexicano o la televisión mexicana en el cual están contando exactamente eso oye que es que efectivamente la gigafactoría de tesla en méxico en nuevo león avanza con paso importante ya no lo han contado todo nos han contado que te la comprar los terrenos que te la ha recibido ya la autorización que tesla ha pedido el cambio de la recalificación de los terrenos es que en cada país es distinto ahí dice de forestal a forestal nivel 4 no sé qué creas permitiría empezar a construir como veis es una zona de terrenos de matojos no es que haya árboles pinadas que destruir de todas formas tesla ya lo hizo con en una zona muy boscosa alemania es difícil que en alemania no encuentres una zona boscosa también os lo digo pero por lo menos han han empezado los procesos y según hablan varias fuentes pues es cuestión de ya pocas semanas cuando se va a empezar a poner en marcha la primera piedra os contaba la semana pasada también que ya hay algunos proveedores que ya han comprado terrenos y han garantizado inversiones samuel pérez creo que es el gobernador de nuevo león ya salió hace un par de días presentando y cerrando los acuerdos con bueno pues con responsables de esas compañías chinas en méxico y eso va a atraer a otros tantos miles de millones de inversión de esos fabricantes y esos proveedores de tesla alrededor de la factoría así que primera piedra pues bueno quizás testimonialmente igual hacen algo hacia final de año pero bueno primer mes del año 2024 empezar la construcción quizás sea es el objetivo empezar pocos días después de arranque del año día 2 día 3 y ver si son capaces de llegar a hacerlo en menos de 12 meses que es el gran reto que tiene tesla con esta factoría veremos si es así pero bueno veremos veremos si es posible si hay posibilidades de que tesla sea capaz de hacerlo de forma tan rápida que consiga la mano de obra suficiente los proveedores suficientes y los permisos suficientes que como ves implican también a distintas administraciones locales regionales y nacionales para que la factoría empiece y también el suministro de luz y de agua que es lo principal que también necesita la giga factoría por lo que también en alemania te da por ejemplo ya sabéis que ha tenido muchísimos problemas así que es una buena noticia es lo quería contar y compartir y parece ser que en las próximas semanas podrámos tener buenas noticias sobre la nueva giga factoría de tesla en méxico que como habéis escuchado noticia se prevé que se hará más grande de tesla hasta el momento en todo el mundo y eso que austin es grande pues espera que la nueva león todavía sea más grande y habrá que ver si es así o no sí tardan mucho en empezar a producir el terla model 2 o no pero bueno por lo menos de junio de este mismo año donde se decía que ya empezaba que era inevitable que ya que ya en cuestión de una semana de dos bueno se ha retrasado las cosas de palacio van despacio y no por tres la precisamente porque te la necesita esa factoría como el beber porque puede ser ni más ni menos como es ahora mismo shanghai para tesla shanghai para tesla es la niña bonita es la factoría que le da más de la mitad de su producción en el nivel mundial y más de la mitad de los beneficios a nivel mundial y méxico puede ser una factoría a esa altura y con ese nivel así que buena noticia para los mexicanos y para tesla y para los que nos interesa todo el tema de la movilidad de vehículos eléctricos así que buena noticia